10 y 14 de la mañana, la información no se detiene en RPP Noticias, tenemos información en directo con Senia Martínez, un comandante de la Policía Nacional sufrió heridas de bala, ha frustrado un robo, los detalles con Senia. Senia, te escuchamos. Muy buenos días, directo, en directo, hemos llegado hasta la zona conocida como Villa Hiper, en el distrito limeño de Comas, donde hay preocupación, los vecinos están mortificados por el ataque a balazos contra un hombre. A quienes los delincuentes buscaban robarle su camioneta Hilux. Como comenta Senoemi, es un policía, es un comandante PNP identificado como Domingo Alberto Salazar Durán, de 48 años, que en estos momentos se encuentra en el hospital de la policía, tras recibir un impacto de bala en la cabeza y otro a la altura del abdomen. Según uno de los vecinos testigos del hecho, el comandante no es residente de la zona y había ido a visitar a un profesor de danza de sus hijas. Es la primera vez que se registra un hecho de tal magnitud en la zona. Escuchemos. No es de acá. No es de acá. Y por lo tanto, pues, este, queremos más seguridad. ¿Es la primera vez que se registra este tipo de casos? Sangre, sí. Es la primera vez que haya habido sangre, se ve que ese atentado que nunca hemos visto. Pero asaltos a la gente le quitan su cartera, sus monederos, pero la asaltan a cada rato. A lo que hicieron los vecinos. A mí nunca me han robado, pero a mi nieta sí le han robado en la esquina, a mi otra nieta también en la esquina. Testimonio, entonces, del señor Carlos Lozano, vecino de la zona, quien además comenta que las cámaras de seguridad registraron como el comandante, quien se encuentra en el interior de su camioneta ocupando el asiento del conductor, es atacado por dos jóvenes, quienes primero lo encañonan y en ese momento el comandante reacciona tirando una patada, abriendo la puerta y empleando su arma de uso legal y recibe en ese momento disparos, finalmente quedando tendido en el piso mientras los delincuentes huyen. Lo que el señor Carlos Lozano, vecino de la zona, pide es que las autoridades tomen cartas en el asunto, que incrementen la seguridad en la zona y reiteramos que el comandante Domingo Salazar ya se encuentra siendo atendido en el hospital de la policía y se están realizando ya las investigaciones correspondientes a cargo de la de PINCRI de Comas. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Zenia, por la información en directo. Volvemos con más en este programa especial. Regreso a clases.